Cuéntame que me va a dar un dérame Ya, pero no le digas a nadie A veces escuchar chismes Que el señor Luis Felipe ¡Se quiere casar conmigo! Pueden hacer daño a la salud Ya no se toma alcohol en esta casa Ja ja ja, ah no Traigo un trago rápido Que no le traigo a nadie Si usted quiere seguir chupando, váyase a un bar ¡Ja! Esa creído esta Ah no, pero ya hago que la boten así Así me la botan a esta Y ella tomará venganza Esta muchacha se va a arrepentir de haberse metido conmigo ¡Oh, no te pierdas! ¡De vuelta al barrio!